¡Suscríbete al canal! 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 quién será no sé quién era esa mujer pero vemos que está como un día deprimida vemos aquí es que al final prefiero ver el otro grande mejor mejor porque si no nos estamos ciegos yo al menos vale para empezar vamos aquí también así aquí como llorando con imagino que contando a mi historia hayime de lo de su madre y tal lo que ocurrió con ella el pasado y tal y aquí imagino que es yu es celosa por esta elfa misteriosa que ha aparecido no creo que la madre sea una elfa ya que faltaría que sea por ser de una elfa también ya god bueno en caso yu es a celosa y va a castigar hajime tiene pinta pero bueno y así me olvida algo más importante tú uno de los tiene pinta que es el rey y se ha puesto la máscara de los power rangers que tenía hajime como castigo puede ser no sé pero bueno el caso tiene pinta que va a ser un capítulo sentimental o sea romántico por su parte porque obviamente si a veces que va a estar más lanzada ahora pero también más sentimental porque le va a contar el pasado de su madre y de cómo acabó falleciendo al final su madre o sea va a ser un capítulo triste a la larga si compara el romántico triste va a ser muy triste por lo que veo así que nada vamos a ver qué no está el avance para el capítulo de del lunes y vez de mañana el lunes que se llama el retorno del héroe vale a ver hajime dado tuyo no sé si es algo bueno o es algo malo que no me acuerdo de las otras temporadas pero en este en el capítulo pasó que grabamos había cuatro manchitas ahora hay otra quinta ahora no sé si es algo bueno o es algo malo no lo sé gente las cosas no vamos a poner orden que ya lo dije en la orden más o menos más o menos lo dije y me comió el spoiler de lily por cierto mirenlo este panel también este panel de yuei de hajime en god ah y lo que he visto también antes de cerrar que ya es lo último la gente está criticando el combate de shia que se ha visto con un poco forzar animación un poco rara no sé a mí no me ha parecido había partes que sí pero no está no todo hay gente que ha hecho todo el combate sí como raro a mí había partes en las que sí me ha parecido raro pero por el resto no así que poco más que decir eso es la única crítica que he escuchado del capítulo y nada el capítulo está god la verdad me ha gustado los jaurías ya se nota que son una una tribu fuerte que puede defenderse sola y que no son los más débiles de de los semi humanos así que poco más que decir bien muy bien tomamos venganza y todos fuertes así que nada gente eso fue el capítulo para el día del lunes tiene buena pinta repito va a ser muy sentimental muy sentimental como decía así que nada más que decir yo que lo dejo y nos vemos vale hasta la próxima